El Comité Cantonal de Seguridad que lidera la Municipalidad de Osa, realizó una importante reunión con el objetivo de analizar y priorizar las principales problemáticas en el tema de seguridad ciudadana en el Cantón. El Comité vela por la seguridad de los habitantes, la recuperación de espacios en los seis distritos y está integrado por funcionarios de las diferentes instituciones y miembros de las cámaras de comercio. Bueno, el objetivo principal es velar por la seguridad y la recuperación de espacios de los ciudadanos del Cantón de Osa. La comisión está conformada por varios miembros de instituciones y al mismo tiempo también por algunos ciudadanos del Cantón y miembros de cámaras de comercio y cámaras de turismo. Durante el encuentro se contó con la presencia del señor Gustavo Salazar del Ministerio de Justicia y Paz. Él será el encargado de guiar la estructura del plan de trabajo que abordará el Comité Cantonal de Seguridad. En su participación se logró determinar los problemas de seguridad ciudadana que pueden tener una rápida solución. Además, los integrantes del Comité Cantonal de Seguridad plantearon propuestas que integran un plan quinquenal, proyecto que reunirá los lineamientos para que en un plazo de cinco años se logre observar los cambios positivos en la seguridad ciudadana dentro del Cantón de Osa. Hoy exactamente trabajamos en lo que es el plan anual de seguridad. Esto sería ya tomando como base desde el mes de mayo a partir del mes de mayo hasta diciembre. Y se trabajó en lo que creímos nosotros, según el joven del Ministerio de Justicia, Hicimos una priorización de las actividades que se pueden hacer durante el año y que sean realizables. También se tomó la decisión de apoyar proyectos como el denominado Ojos en la Calle, que desarrolla la Cámara de Comercio y Turismo de Costa Ballena, y el trabajo en conjunto con los comités comunales de seguridad. Continuar con el plan y también hacer la invitación de una vez para ir trabajando en el tanque quinquenal, que es lo que queremos es hacer todo lo que tenemos que hacer en el Cantón de Osa, para irlo detallando, para que en un plazo de aquí a cinco años logremos ver los cambios esperados en nuestro cantón en el tema de seguridad. Por último, se acordó impartir un taller a las instituciones del Cantón y así realizar una consulta de la política de seguridad a ejecutar. El taller será impartido el próximo 8 de junio de este año a las 9 de la mañana en la sala de sesiones de la Municipalidad de Osa.